DJ Piculave Yo quiero ver entre humo y alcohol, alcohol, alcohol Vengo en modo árabe Para que las musis lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la cari Para que las musis lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la cari Cheque como cracker, gastando los cheque Desde el dispositivo ya no caminó en forma igual Allí tiene titulo, fuma y bebe gray goo Si el vaso está violeta como un chicleo A la puerta no cae de lío Y resultando con bling bling No mirando cling cling No pasa es un chinchino Tiene el amor clic clic Cuando sube una tic tic La nena quema el gin gin Y se le falta el gin gin Yo siempre ando en modo árabe Lleguando al party montaba hasta la mera De la vela La botella buena baja en la acera Ahora la party bacana en cantidad Tiene memoria y te sobra pa' quemar Dímelo rojo, vente lo que lo hua Pase pa' que te muevas Si eso me pide trabí de bo Le gusta el bosta se ve calor Y como te pone a bailar Canta los temas de maquillón Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Bebe Va, va pinchao Vengo en modo árabe Y me pongo árabe Y me pongo árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Bebe Bebe Bebe